Marifé es un pedazo de compañera, un pedazo de persona y como artista, imagínate. Ella transmite muchísimo, transmite de más. Yo he llorado viendo a Marifé en internet, me busco todos los vídeos que puedo de Marifé y me he harto de escucharla. Hay un tema de ella con Manuel Benítez Carrasco en un programa de copla que ella hizo en Canal Sur hace muchísimos años y es un poema de Benítez Carrasco, que ahora mismo no recuerdo cuál es, en donde ella canta otro trozo y luego él vuelve a recitar y ella vuelve a cantar. De locura. La loba, vaya una zona, no te calles que mata. Pero ves quien me lo dice, con la cara al levantar. Pocos días después de la actuación en la tele, un día suena el teléfono en casa y me dice, lo cogí yo, dígame, dice Marina, digo si soy yo quien es, dice soy Marifé. Digo, ¿qué Marifé? Dice Marifé de Triana, digo, un momento, solté el teléfono y empecé. Y mi marido me bajó corriendo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Es una folclórica muy flamenca, que por eso a lo mejor a los flamencos nos llega más, ¿no? Porque hace giros más flamencos, la voz le suena más flamenca, entonces... La verdad es que ella canta flamenco muy bien. Sí, pero las folclóricas casi todas cantan flamenco, ¿no? Y las flamencas casi todas, alguna vez hemos hecho algo de copla. Pero Marifé es que puede ser lo que ella quiera ser. En cada momento tiene la facilidad de decidir si quiere ser folclórica o quiere ser flamenca, y eso es muy difícil.